Con iniciativa de la Alcaldía de Florida Blanca y la Policía Nacional, se desarrolla la campaña de marcación en las motocicletas con el fin de prevenir hurtos y sea de difícil comercialización las autopartes. En caso de que se comercialice alguna de estos repuestos, poder ubicar y capturar a la persona que la compre legalmente por el delito que se llama receptación. La estrategia inició en el barrio La Cumbre y llegará a otros sectores del municipio. Es importante que las personas acudan a estas jornadas que son totalmente gratis. Es un sistema espectacular, cuánto no nos estamos ahorrando. Me parece muy excelente para evitar que los delincuentes nos sigan dando, robando, nos sigan dando palo. La Oficina de Prevención y Educación Ciudadana realiza la campaña No de Papaya, ofreciendo a la ciudadanía una serie de indicaciones básicas y así disminuir los índices de robo en este sector. Hemos podido recuperar tres motocicletas y capturar tres personas. Algunas recomendaciones para evitar hurtos es utilizar parqueaderos de confianza, no entregar las llaves a personas extrañas, verificar que la moto no esté encendida.